En medio del Pacífico, una laboriosa expedición en las profundidades marinas. Allá donde ningún ser humano ha llegado nunca. Pero donde se encuentran ingentes reservas de recursos naturales. Materia prima para la humanidad. Ya existe la tecnología para explotarla. Patania, el primer prototipo de un robot de extracción en aguas profundas, debe alcanzar las codiciadas piedras del fondo marino. La prueba se realiza a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Científicos siguen de cerca la operación, pues esta tecnología podría destruir el sensible mundo marino. ¿Podemos asumir ese riesgo? Estas son básicamente baterías en forma de piedras. Es justo lo que se requiere para fabricar una batería. Manganeso, níquel, cobalto y el cobre necesario para transportar electricidad. Organizaciones ecologistas como Greenpeace quieren evitar la minería en los fondos oceánicos. La última región del planeta que el ser humano aún no ha explotado. ¿Peligran los océanos? El gran desafío de esta década es recuperar la minería en los fondos oceánicos. Reconciliarnos con la naturaleza, recuperar y conservar la capacidad de los océanos, de alimentar a la humanidad y regular el clima. El 71% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Es el hábitat más grande de la Tierra. Los océanos son el termostato y el almacén de dióxido de carbono del planeta. Absorben un 25% de las emisiones de CO2 provocadas por el ser humano, mitigando así los efectos del cambio climático. El planeta Tierra necesita los océanos para sobrevivir. Regulan el clima, proveen alimento y proporcionan más del 50% del oxígeno que respiramos. Sin embargo, los océanos están sufriendo. El ser humano los está dejando sin fauna debido a la pesca intensiva. Cada vez hay en ellos más desechos de la sociedad de consumo. Los residuos plásticos, casi indestructibles, suponen un peligro para los animales y su hábitat. Cada vez hay más zonas muertas en los océanos. El cambio climático está provocando el aumento del nivel del mar. Y sin embargo, la sobreexplotación continúa. Arena y gravas se extraen de los mares como material de construcción. Hemos perdido el 50% de la vida marina. El 50% de la población de ballenas y peces desde la primera expedición de buceo que hizo mi abuelo Jacques Cousteau ha desaparecido. Ahora se quiere llegar a regiones hasta el momento inexploradas, en las que viven especies vegetales y animales de las que apenas sabemos nada. Pero en cuyo fondo marino yacen nódulos polimetálicos, ricos en cobalto, níquel, manganeso y cobre. Materias necesarias para cubrir la creciente demanda de baterías. No se pueden extraer metales sin que haya un impacto en el medio ambiente. Por eso debemos considerar qué decisiones causarán el menor daño al planeta que queremos proteger. Junio de 2021. En Nueva York, la ONU llama la atención sobre la grave amenaza que sufre el ecosistema marino. La ONU proclama la década de las ciencias oceánicas con el fin de impulsar la protección y el desarrollo sostenible de los mares. Esta debería ser la prioridad principal de todas las personas en todas partes. Juntos debemos avanzar hacia la ciencia que necesitamos para conservar los océanos que queremos. San Diego, Estados Unidos. Es marzo de 2021, en plena pandemia global de coronavirus. En la base naval de la flota del Pacífico de los Estados Unidos, el buque Island Pride se prepara para salir del puerto en una misión especial. La tripulación y los científicos europeos que la acompañan ultiman los preparativos. Como parte del programa de investigación Mining Impact, los científicos quieren analizar qué sucede en las profundidades oceánicas durante las primeras pruebas con una máquina submarina de 35 toneladas, diseñada para recolectar nódulos polimetálicos. Es un gran proyecto en el que queremos analizar con una gran cantidad de grupos científicos que tenemos aquí a bordo. El impacto ambiental de un vehículo colector de nódulos polimetálicos en las profundidades marinas. Es el primer ensayo de este tipo. Y se asemeja mucho a las condiciones que se darían si en algún momento se iniciara la minería en aguas profundas. Es muy importante para el análisis ambiental, para los parámetros ambientales y los estándares que deben crearse, que lo realicen grupos de tantos científicos. Aquí se encuentra la élite científica europea. Tenemos todas las tecnologías que los institutos de investigación marina tienen a disposición. Es material de alta tecnología. Tengo muchas ganas de comenzar. En esta expedición utilizarán instrumentos de medición y dispositivos de prueba de todo tipo. También el denominado Bobo Lander, que lleva 25 años en servicio. Este módulo de aterrizaje no es para la luna. Vamos a arrojarlo desde el barco a las profundidades, pero primero tenemos que montar algunos sensores. Luego llegará en caída libre, a una profundidad de más de 4 kilómetros, hasta el lecho marino. Si queremos saber qué repercusiones tendría la minería en las profundidades oceánicas, si se llegara a ser algo que le preocupa a muchas personas, a mí también, necesitamos una buena investigación. Solo así seremos capaces de predecir qué daños podría causar. La ciencia quiere investigar primero, pero la industria, en cambio, ya está en plena fiebre del oro. La publicidad de la empresa minera canadiense The Metals Company promete una sencilla solución. Según la empresa minera, se necesitan más metales para la electrificación de los autos y así lograr la transición a la energía limpia. Lo que hasta ahora logró la minería terrestre con un gran impacto ambiental, ahora lo suministrará el océano. Con modernos robots. ¿Pero realmente es así de sencillo? En Toronto, Canadá, vive Samantha Smith, la directora de sostenibilidad de GSR. La empresa minera belga probará ahora en el Pacífico su máquina de recolección de nódulos polimetálicos. Todos estamos en el mismo barco. En todo el mundo nos enfrentamos a la crisis climática y cada vez se reconoce más en todas partes que debemos actuar ya. Esto implica alejarnos de los combustibles fósiles y transitar a una energía limpia basada en metales y minerales. Pero la energía eléctrica limpia requiere una gran cantidad de metales. Materias primas que hasta ahora proceden de minas en tierra, principalmente de Asia y África. Una explotación excesiva y destructiva de la naturaleza. A menudo se extraen en países con inestabilidad política como el Congo, donde no se respetan los derechos humanos. No solo se explotan los suelos, también a las personas que arriesgan su vida excavando en busca de metales preciados con los que ellos apenas ganan. Según la industria, todo funcionaría mejor en alta mar. Existen alternativas para obtener estos metales y estamos explorando una de ellas, que es en el fondo marino profundo. Esta opción presenta varias ventajas. Una es que se evita la tala de bosques, que en muchos casos son selvas tropicales. No hay que telar ni un solo árbol para llegar al metal que está en el lecho marino. Tampoco hay que excavar montañas ni reubicar a personas. Y estos son motivos de peso, pero por supuesto eso no significa que nos sumerjamos sin más en las profundidades marinas. Debemos hacerlo con cautela y llevar a cabo una investigación científica para entender cómo minimizar el impacto ambiental. ¿Se pueden explotar metales en aguas profundas sin ocasionar nuevos problemas? El Island Pride zarpa desde San Diego. Hay muchas expectativas puestas en esta expedición de casi seis semanas. Nuestra misión es comprobar qué impacto ambiental puede tener esta actividad. Sabemos mucho sobre este entorno marino, sobre la ecología, los animales que viven en él, pero no necesariamente cuál será el impacto si grandes máquinas se desplazan por el fondo marino. El objetivo es observar, analizar y medir con plena neutralidad y hacerlo público, publicarlo de una manera científicamente neutral. Esta expedición se encuentra en la mira de la ciencia, la industria y la política. Los hallazgos podrían tener consecuencias de gran alcance para la transición a la era de la energía verde. Para ello, ahora estarán semanas realizando investigaciones en alta mar. Hora de despedirse. San Diego desaparece en el horizonte. El buque parte en la noche, allá donde algunos países y empresas desean extraer cuanto antes nuevos recursos minerales y seguir explotando el océano como fuente de materias primas. En el Atlántico, a 600 kilómetros de la costa de África Occidental, se erigen las 10 islas de Cabo Verde. Tienen medio millón de habitantes, en su mayoría descendientes de esclavos africanos. Esta antigua colonia portuguesa se independizó en 1975. Aunque Cabo Verde es considerado uno de los países más ricos de África, sigue habiendo mucha pobreza. Aquí el mar es el sustento de la vida de muchos. Pero en algunos tramos de costa se ve que algo no va bien. Donde antes había grandes playas de arena, solo quedan guijarros. Ana Veiga, de la organización conservacionista Lantuna, observa la situación junto a una compañera. Saben que aquí la naturaleza está siendo saqueada. Pasa un camión cargado de arena de la orilla del mar. Este camión acaba de comprar una carga de arena en la playa y se la va a vender a otra persona. Vienen aquí, sacan la arena y la venden como material de construcción. No se trata de un gran consorcio. Es un pequeño negocio. Pero hay varios. No es un solo camión. Y como ven, a las playas apenas les queda arena. Lo poco que todavía se pueda encontrar aquí se acabará vendiendo. Va contra la ley. Está prohibido sacar arena. Pero no hay controles. Ese es el gran problema. No se hace nada para frenarlo. Sería fácil hacer controles en la carretera. Pero nadie lo hace. Las dos ecologistas observan perplejas cómo esta gente excava la arena bajo sus propios pies, arrebatándosela a la naturaleza. Vuelven a cargar un camión con arena que sacaron del mar el día anterior. Arena que se vende como material de construcción. Para personas como María, esta es, desde hace años, la única manera de ganar algo de dinero. un trabajo agotador. Es una tarea muy pesada. A veces estamos a punto de ahogarnos. Nos paramos así en el agua. Es peligroso, pero si no lo hacemos, no tenemos otra posibilidad de ganar algo de dinero. Las ecologistas entablan conversación. Le cuentan a Ana que hace años la bahía de Ribeira de Abarca era una playa de arena con dunas. De aquello no queda nada. Ana dice que los buscadores de arena en realidad saben que lo que están haciendo aquí no está bien. Les pregunté cuánto ganan y me sorprendió mucho escuchar la respuesta porque por un camión todos los trabajadores juntos reciben entre 30 y 40 euros. Si están desesperados por vender, a veces solo reciben 25 euros y el conductor vende la arena por unos 120 euros. También les pregunté si les gustaría hacer otro trabajo y me dijeron que por supuesto que lo harían si hubiera otra cosa. es una oportunidad de mucho. La arena se extrae del mar desde hace años. Las playas están desapareciendo y no solo en Cabo Verde. Ya sea a pequeña escala como aquí o con grandes barcos industriales en los océanos. Las consecuencias son devastadoras. Los científicos y ecologistas llevan mucho tiempo advirtiendo sobre ello. Todos, de forma directa o indirecta, consumimos arena o grava procedente de los mares. y este es un grave problema en la industria de la construcción a nivel mundial, pues se extrae tal cantidad de arena y grava de las playas y de las costas que se están cambiando ecosistemas enteros y además operan de manera encubierta estructuras mafiosas que obligan a las personas a transportar arena de forma ilegal. Hay islas enteras en las que ya apenas queda arena y todo para impulsar un auge de la construcción en el occidente globalizado y en los países ricos, algo que en realidad no debería permitirse más en estos tiempos. Este es un asunto acuciante que está causando grandes problemas en nuestros mares y casi nadie lo sabe. Arena del mar como materia prima en la India, en África, en todo el mundo, incluso en el mar del norte, se extrae arena del lecho marino. Se estima que cada año se extraen del mar 40 mil millones de toneladas de arena, el doble de lo que se origina por la descomposición de mejillones y corales. El concreto está compuesto por un tercio de arena. Los gigantescos edificios en los estados desérticos también se construyen con arena del mar porque la del desierto no es apta para la construcción. La arena para proyectos de prestigio como las islas artificiales de Dubái también procede del mar. Esta sobreexplotación tiene consecuencias fatales para las zonas costeras, los microorganismos y los ecosistemas de todo el mundo. El Island Pride ya va camino de la zona a Clarion-Clipperton ubicada entre México y Hawái. En las profundidades de esta fractura submarina se encuentran enormes cantidades de nódulos polimetálicos, 30 mil millones de toneladas según estimaciones. El viaje del buque de investigación dura casi seis días. De estos dispositivos depende el resultado de la expedición. Todo debería funcionar bien. La tensión flota en el aire, ponen música para relajarse. Esto es un lander de mar profundo y dentro tiene un módulo al que se conectan instrumentos ópticos de medición de oxígeno o mini-electrodos. es esta varilla y tiene una punta muy pequeña que mide ópticamente el contenido de oxígeno en el sedimento. Todo el artefacto se baja al lecho marino y aquí hay un motor que está preprogramado. Lo usamos para introducir estas varillas en el sedimento y medir cuánto oxígeno hay. Realmente alta tecnología, ¿no? Sí, un poco. Un reto para cada dispositivo pues trabajan en condiciones extremas a varios kilómetros bajo la superficie del mar. Pudimos constatar que al medir la distribución del oxígeno en el fondo marino no se llega al mismo resultado si se lleva el sedimento a la cubierta y el oxígeno lo sabemos por nosotros mismos es esencial. Muchos organismos usan oxígeno y vemos esto como un indicador de cuán gravemente alterado está el sistema. Si la superficie se altera mucho o se elimina por completo entonces esa capa que se ha generado durante miles y miles de años en la cual tienen lugar procesos activos esa capa se revuelve o directamente desaparece. Y entonces tenemos la oportunidad de observar a partir de estas mediciones si esto tiene un impacto sobre esa capa o si en última instancia se ve exactamente igual que antes. El timonel navega hacia la zona de licencia belga. Aquí tendrá lugar el encuentro con el barco de la empresa minera belga GSR. Probarán el Patania el primer prototipo de vehículo colector de nódulos polimetálicos del mundo. Aquí hay una gran cantidad de nódulos de manganeso. pueden ver aquí en el mapa las zonas autorizadas por la autoridad internacional de los fondos marinos. Por el momento todas estas zonas con licencia de exploración donde las empresas o los países han adquirido licencias y están analizando cuántos nódulos hay y qué áreas se pueden explotar. ahora nos dirigimos a la zona de licencia belga que está en manos de la empresa GSR y después en dos semanas iremos a la zona de licencia alemana que está un poco más al suroeste. A bordo está François Charlet la persona de contacto de GSR. Él se encarga de la comunicación entre el barco industrial y los científicos cuando comienza las pruebas en la zona de licencia belga. Es un poco como el salvaje oeste. En el lecho marino están marcadas las zonas que ciertas naciones o compañías pueden investigar como aquí la empresa belga GSR. Ya han llegado a la zona de trabajo. Una reunión en alta mar. En la parte trasera del Norman Energy está el Patania la máquina para recolectar nódulos polimetálicos a una profundidad de varios kilómetros. La primera inmersión es inminente. un enorme desafío técnico. El dispositivo tiene que resistir la presión extrema, recorrer de forma autónoma las rutas programadas, solo conectado al barco por una línea de suministro del grosor de un brazo. GSR ha estado muchos años trabajando en ello. Hace unos años desarrolló un modelo más pequeño del Patania. Ahora el Patania 2 se encuentra ante su primera prueba real. Si es exitosa, en el futuro podría tener lugar una explotación comercial en el fondo marino. Patania 2 es un colector de nódulos. Se puede imaginar como una aspiradora. El vehículo fue diseñado para recoger los nódulos, atrapando la menor cantidad posible de sedimentos. luego la carga dentro del colector. Se saca a la superficie mediante una especie de ascensor. Patania 2 fue diseñado con un depósito en el que carga los nódulos y cuando se llena los descarga en diversos puntos fuera de la ruta programada. El Patania se baja varias veces y se prueba la tecnología. Parecen escenas de una película de ciencia ficción. Mientras tanto en el Island Pride François se mantiene en contacto con sus colegas de GSR en el barco industrial y les informa sobre la evolución del colector de nódulos en la próxima inmersión. información que debe transmitir a los científicos para que sus sensibles instrumentos de medición submarinos no colisionen con el Patania. El Patania funciona. Desde un punto de vista técnico podrían extraerse nódulos polimetálicos en aguas profundas. La cuestión es ¿cuán grandes son los riesgos? ¿Y está la humanidad dispuesta a asumirlos? De regreso en Cabo Verde en la isla más grande Santiago. Algunas de las antiguas playas de arena de Cabo Verde son ahora desiertos de piedras. Donde antes había dunas ahora la arena ha sido extraída y vendida. Las bahías están llenas de rocas mezcladas con basura. El idilio marino ha sufrido graves daños. En Cabo Verde vive la tercera población más grande del mundo de tortugas y el caray. Hoy se encuentra en la lista roja de especies amenazadas y está rigurosamente protegida. Por eso es tan grave que la reproducción natural de las tortugas se vea perturbada por la extracción de arena. Ana Veiga y su organización conservacionista luchan por la protección de las tortugas. Para Ana es impactante ver cómo los animales sufren sobre las piedras calientes y no encuentran un lugar para poner huevos. No conocía el lugar antes pero era una playa de arena. Eso es lo que confirmaron los vecinos más mayores. Las tortugas regresan a la playa donde nacieron para poner huevos. Normalmente 20 años después es el tiempo que tardan estos animales en alcanzar su madurez sexual. Sin embargo en los últimos 20 años todo ha cambiado. Es muy triste. Las tortugas quieren hacer aquí su nido pero ya no hay arena. No tienen más remedio que volver al mar. ¿Esta llegó esta mañana? Sí, a las 7. Es muy triste que un animal que nació aquí y estuvo 20 años en el mar ahora regresa a poner huevos y encuentra su lugar de nacimiento completamente destruido por los seres humanos. Esto es terriblemente triste y creo que tenemos el deber de devolver este lugar a la naturaleza y proteger a las tortugas. Ana es bióloga marina. En una estancia en el extranjero se dio cuenta de que urgía hacer algo para proteger el mar y la naturaleza en su país de origen. En 2013 se fundó la organización conservacionista La Antuna. Ahora hay decenas de personas trabajando en proyectos para proteger las playas. La esperanza se extiende lentamente. Si queremos proteger la naturaleza los lugareños tienen que involucrarse por eso trabajamos para informar para despertar en las personas la pasión por la naturaleza por las especies animales. Fue terriblemente difícil al principio pero ahora es cada vez más fácil. Somos capaces de transmitir confianza porque tratamos también de mejorar las condiciones de vida de las personas. Las medidas que adopta La Antuna son sencillas. Financiada por donaciones intenta por ejemplo cambiar la vida de las personas con un poco de color. Porto Mosquito es el nombre de este pueblo de pescadores en la Bahía do Inferno. Los barcos de pesca se encuentran sobre los guijarros. La arena ha sido extraída. Peruana ahora camina por el pueblo llena de orgullo. mucho ha cambiado aquí en los últimos meses. Ahora el pueblo está lleno de color. Hicimos estas pinturas para que la gente tenga más conciencia sobre la pesca y las aves marinas. A los vecinos les gustó mucho y nos dimos cuenta de que alienta a las personas a involucrarse más en la conservación de la naturaleza. estamos planeando más pinturas de este tipo para convertir el pueblo en una pequeña obra de arte. Esto atrae a visitantes y brinda a los vecinos una fuente adicional de ingresos, por ejemplo con actividades de ecoturismo. Ahora en las fachadas de las casas está presente la flora y la fauna de los océanos, recordando constantemente la importancia de su conservación. Y este famoso investigador marino tiene aquí un papel central. Jacques Cousteau visitó la bahía del Inferno en 1948 junto con el biólogo Theodore Monod y el físico Auguste Picard. Aquí probaron nuevos dispositivos, un submarino que iba a alcanzar por primera vez una profundidad de 2.000 metros. queríamos recuperar este recuerdo que estaba casi perdido. La mayoría de los lugareños ni siquiera conocían el nombre de Jacques Cousteau ni que estuvo aquí en un viaje de investigación. Jacques Cousteau, el legendario explorador marino explorador marino. El pionero del buceo y documentalista francés acercó como ningún otro el mundo submarino al público general. se sumergió en profundidades que nadie había visto antes y las llevó a los hogares del mundo. Quería explorar el mundo desconocido que estaba bajo la superficie del agua e hizo un llamamiento de los hogares. Tenemos que proteger los océanos. La costa atlántica francesa cerca del estuario del Loire. La nieta de Jacques Cousteau vive cerca de aquí con su familia. Tras la muerte temprana de su padre, Alexandra Cousteau pasó casi toda su infancia con su abuelo. Y esto la marcó. Está profundamente preocupada por el estado de los océanos. Si seguimos como hasta ahora con la sobrevivencia con la sobrepesca con la contaminación con ideas tan progresistas como la minería en aguas profundas los océanos desaparecerán. Continuaremos viendo cómo se deterioran y en un momento dado superaremos ese punto de inflexión en el que habrá una pérdida exponencial. Ya no se podrá hacer nada. Al igual que ahora no podemos volver a colocar al COVID en un frasco. el daño está hecho. Será irreversible. Alexandra y su abuelo. Él le enseñó a bucear antes de que supiera caminar, nos cuenta ella. Su amor por los océanos viene de él. Hace documentales como él. Es una activista marina y busca soluciones para salvar los océanos. Además de a su esposo, también le gustaría tener a su lado a su abuelo porque él siempre fue un faro. mi abuelo murió hace poco más de 20 años, dejando un gran vacío en todo el mundo, no solo para mí y mi familia. Después de su muerte, quedó ese enorme agujero en el universo tallado por Jacques Cousteau que nadie más pudo llenar. pero lo que he notado con el tiempo es que me han contactado personas que han visto sus documentales y que los han inspirado. Los han hecho sentir amor por los océanos y los han impulsado a querer hacer algo para protegerlos. Todavía estamos en el punto en el que podemos hacer eso. Tal vez hace 10 años no, porque la tecnología no existía. No había soluciones ni la misma urgencia que existe hoy. Así que mi esperanza es que todos los que lo amaron a él y sus documentales que exploraron los océanos con él y vivieron todas esas maravillas, ahora adopten esos valores y los usen para generar cambios. Porque ese es tal vez el mejor legado que nos dejó. en Cabo Verde, Ana y su equipo han instalado un refugio para nidos de tortugas en una cala que sigue teniendo una verdadera playa de arena. Los tableros informativos explican a los transeúntes lo importantes que son los océanos y la vida que hay en ellos. Ahora, durante la época de Desove, en la Antuna se pasan semanas recolectando los huevos de tortugas que encuentran y asegurándose de que las crías puedan salir de los huevos de manera segura aquí. Comprobamos si hay nidos en los que las crías estén a punto de salir del huevo. Hasta ahora hemos traído 147 nidos. El equipo ahora está comprobando si los primeros están a punto de eclosionar. A través de nuestras actividades de conservación creamos oportunidades para que algunas personas ganen algo de dinero para ellas y sus familias y esperamos despertar su pasión por la conservación de la naturaleza. son pasos pequeños pero firmes y que promueven el cambio. Jacques Cousteau probablemente estaría feliz de ver estos esfuerzos por proteger los océanos. de la naturaleza. de la naturaleza. de la naturaleza. infinitas extensiones de agua se despliegan más allá del helipuerto del island pride. dos buques solitarios en el área de licencia belga en la zona Clarion-Clipperton del pacífico. desde la cubierta algunos de los científicos europeos observan cómo la empresa belga la empresa belga GSR dirige su máquina de alta tecnología en las profundidades del mar desde el buque industrial Norman Energy. ahora los investigadores utilizan sus instrumentos de medición sensores robots y vehículos de control remoto los sumergen a cuatro kilómetros y medio de profundidad y los posicionan en el lecho marino alrededor del área donde se abre paso el patania el colector de nódulos polimetálicos. Lo que los científicos quieren averiguar es qué impacto tiene todo esto en la naturaleza. La sala de control en una de las cubiertas inferiores del island pride. Aquí es donde se sientan los pilotos miran sus monitores durante horas y dirigen los robots por las profundidades. Es como entrar en otra galaxia. Es una pequeña parte del mundo que apenas conocemos. Sabemos con certeza que todo lo que vamos a ver aquí no lo ha visto nadie antes. Y claro, eso siempre es emocionante. A 4.500 metros bajo el buque se está haciendo historia de la ciencia. Una investigación sumamente importante en condiciones extremas. Ahora estamos desplegando en el fondo marino sensores oceanográficos, concretamente sensores de turbidez y sensores de corriente. los bajamos en una cesta submarina en una cesta submarina y ahora están en el lecho marino con los dos vehículos de control remoto que recorren el fondo marino. los colocaremos en diferentes puntos del lecho marino. Y con suerte, cuando el Patania comience a trabajar y a extraer nódulos, medirán la nube de sedimento. un velero aparece en el horizonte. El Rainbow Warrior de Greenpeace se acerca a Norman Energy. Se percibe un ligero nerviosismo entre los científicos a bordo. Todos se preguntan qué pasará a continuación. ¿Saben algo sobre lo que está ocurriendo allí? No mucho. Probablemente habrá una acción. Ojalá se desarrolle de forma pacífica. No lo sabemos. Lo único que Greenpeace ha enfatizado un par de veces es que es una protesta pacífica. Esperamos que así sea. Obviamente no somos el objetivo. Eso está claro. En cuanto nos alejamos un poco, aceleraron. No sabemos lo que están haciendo. Desafortunadamente, tampoco podemos ver el lado de Estribor donde están ahora. Los propios activistas de Greenpeace filmaron y documentaron su acción. Se dirigen hasta el buque industrial en botes inflables y pintan la palabra RISC, en español, riesgo. Una acción de protesta en alta mar. La organización ecologista crea imágenes impactantes y mensajes en muchos idiomas para concienciar a la gente. Greenpeace considera que el uso comercial de las profundidades marinas tendrá un impacto fatal. Sería un crimen terrible asumir que las profundidades oceánicas son un desierto árido donde se puede excavar en busca de nódulos de manganeso y otros minerales sin que tenga ningún efecto sobre el planeta. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Pienso que la gente no sabe que hay mucha vida en las profundidades marinas y las empresas que quieren promover la minería en aguas profundas por supuesto no tienen interés en explicar públicamente qué daños se producen bajo el agua incluso a largo plazo ni que se ven afectados animales y también plantas como el pláncton. Ya se ha demostrado que en los sedimentos de las profundidades marinas se almacena CO2 desde hace miles de años es decir carbono que procede originariamente de la atmósfera. Esto implica que si alteramos y removemos estos sedimentos existe un riesgo real de que este CO2 este carbono que actualmente está fijado allí abajo se vuelva a liberar en la columna de agua y finalmente regrese a la atmósfera. Durante semanas Greenpeace siguió la ruta de navegación del Norman Energy con su barco Rainbow Warrior para producir imágenes destinadas a impactar al público. Que quede claro nosotros queremos garantizar que los mares sean resilientes y resistentes al clima durante muchos milenios más y no lo serán si empezamos a excavar y destruir las profundidades oceánicas porque no se extraen solo rocas, minerales y metales sino también la biología, los seres vivos y así se destruye el ecosistema porque todo esto está vinculado con la estabilidad climática de nuestros mares y con nuestro planeta. reunión en la sala de conferencias Greenpeace ha invitado a una videoconferencia internacional la ONG quiere prevenir la posible explotación minera en aguas profundas e informa sobre sus preocupaciones y argumentos de por qué la intervención en aguas profundas debe detenerse antes de que realmente llegue a comenzar también critican a los científicos que ahora están investigando los efectos de esta intervención en las profundidades marinas incluso afirman que hacen una ciencia incorrecta algo que indigna al equipo que está investigando con neutralidad científica para poder hacer recomendaciones y sacar conclusiones con las que luego trabajen las organizaciones de protección ambiental a bordo del buque de investigación algunos entienden las preocupaciones de Greenpeace y la protesta en alta mar este es un tema muy delicado todos tienen derecho a preocuparse y también a protestar aquí tratamos de analizar las cosas de manera muy neutral lo que estamos haciendo aquí es correcto luego está la cuestión de para qué se usa la ciencia pero ese no es nuestro trabajo eso es lo que harán después los responsables políticos que desarrollan las regulaciones al respecto aquí estamos tratando de analizar lo que podría suceder si un dispositivo de este tipo circula por el fondo marino en el estado insular de Jamaica en el Caribe se encuentra la institución que decidirá si se permite la minería en aguas profundas la autoridad internacional de los fondos marinos ISA tiene su sede aquí fundada por las naciones unidas en 1994 es el principal organismo en la toma de decisiones respecto a este tema todos los contratistas de ISA que abarca desde gobiernos a empresas privadas y organismos públicos de investigación todos tienen en el punto de mira la posible explotación sostenible de recursos minerales en las profundidades marinas la ISA debe basar sus decisiones en dos requisitos fundamentales el primero actuar conforme al mejor conocimiento científico disponible y el segundo actuar de acuerdo a un consenso común al que se llegue entre todos los estados miembros actualmente forman parte de la ISA 167 países ellos elaboran las regulaciones por las que sería posible la minería en aguas profundas el denominado código de minería tenemos una oportunidad única de hacer algo que nunca antes se ha hecho está surgiendo una rama de la industria completamente nueva pero solo si se definen de antemano las regulaciones apropiadas por lo general sucede al revés comienza la industria y después se reacciona regulando esa intervención o corrigiendo las cosas que están mal y asegurándose de que se hagan bien aquí vamos a hacerlo de manera completamente diferente tenemos la oportunidad de hacerlo bien desde el principio esto es algo que no tiene precedentes somos una organización muy transparente donde todos tienen la oportunidad de aportar su opinión sobre esta industria emergente aquí es donde debe tomarse la decisión teniendo en cuenta los intereses de la industria el conocimiento científico y los temores de las organizaciones ecologistas la conservación del medio ambiente contra un negocio de miles de millones de dólares quien será el ganador final el island pride en su área de trabajo la zona clarion clipperton de una extensión similar a la de europa se estima que aquí hay más de 35 mil millones de toneladas de nódulos polimetálicos en el lecho marino un enorme tesoro que no se puede desenterrar de las profundidades marinas sin alterarlas los rastros del patania la pesada máquina levantó grandes nubes de sedimento ¿qué impacto tiene esto en el entorno? lo que vemos aquí es el hábitat de los nódulos de manganeso junto a los rastros de patania donde el sedimento arrastrado ya se ha vuelto a depositar y ha cubierto por completo los nódulos y la fauna y lo que queremos determinar ahora es el espesor de la capa de depósitos y también a partir de qué espesor se produce un daño permanente es decir cuál es el espesor que puede tolerar la fauna parece que una tormenta de nieve hubiera barrido el paisaje y cubierto a los seres vivos que lo habitan ahora deben subir a cubierta a los dispositivos de medición y evaluarlos una tarea que conlleva muchas horas todos aquí están ansiosos por saber qué hallazgos concretos revelarán las mediciones incluso aunque muchos de los resultados probablemente tardarán meses en conocerse luego de que se analicen en los laboratorios de los institutos europeos primero tenemos que enjuagar los equipos porque el agua salada es muy agresiva y aquí todo es eléctrico luego descargaremos los datos y desecharemos un vistazo esos son los nódulos de manganeso y se puede ver que estaban cubiertos de sedimentos como hemos movido el agua ya no están cubiertos de sedimentos pero no importa porque de todos modos tenemos que limpiar los nódulos para poder recolectar los animales que viven en ellos un nódulo polimetálico es una acumulación cuando lo abres hay un núcleo alrededor del cual crece el nódulo y está compuesto de óxidos de metal óxidos de manganeso cobre, níquel y cobalto así como trazas de otros metales y todos estos elementos se van depositando lentamente alrededor de ese núcleo es decir un nódulo como este que desde el centro tiene quizás cuatro centímetros puede tener alrededor de dos millones de años piedras de tiempos inmemoriales la mayoría de la fauna de aguas profundas de la zona Clarion Clipperton sigue siendo desconocida en la actualidad esta es una especie de erizo de mar es la primera vez que atrapamos algo así está en muy buen estado es genial biólogos y geólogos examinan meticulosamente su muestra de suelo de las profundidades oceánicas un verdadero tesoro para ellos esto es mucho más que lodo esta muestra nos permite mirar atrás nos da una idea de los tiempos prehistóricos es impresionante hay mucha vida aquí dentro muchas cosas no pueden verse a simple vista se necesita un microscopio a esta científica francesa le apasiona observar la microfauna de las profundidades marinas de hecho encuentra muchos animales minúsculos y los examina con gusto en el buque se empiezan a hacer las pruebas en los laboratorios que se han traído y también aquí en la cámara frigorífica todo lo que viene de las profundidades se analiza en detalle examinar la estructura y la actividad de las comunidades microbianas en las muestras de sedimentos es el trabajo del investigador turco Batuhan Japan normalmente la industria comienza a extraer luego se ven los resultados que en su mayoría son malos para la naturaleza y también para nosotros los seres humanos esta vez podemos investigar previamente está claro que se necesitan los recursos naturales que hay en el fondo marino los seres humanos consumimos en exceso tal vez podamos limitar el impacto sobre la naturaleza y extraer estos recursos de una manera respetuosa con el medio ambiente personalmente sin embargo estoy a favor de reducir el consumo yo no me compro un celular nuevo cada dos años creo que debemos renunciar a más reciclar más y evitar la explotación de los fondos marinos tanto como sea posible pero parece que es algo que necesitamos hacer Tania Strattman ha tomado asiento en la sala de control como bióloga ahora tiene la oportunidad junto con los pilotos de los robots de buscar formas de vida más grandes en el fondo marino un camarón no despierta especial interés en la bióloga tenemos una lista específica de animales que debemos recolectar prioritariamente ahora tenemos una hora para con suerte encontrar más estrellas quebradizas y algunas anémonas de mar lo que hacemos es atraparlas usando una especie de aspiradora un momento ahí hay algo una anémona de mar justo lo que buscaba Tania el robot encuentra algunos animales en el suelo algunos tienen un aspecto peculiar es sorprendente que aquí puedan vivir animales pues la presión es cientos de veces superior que en la superficie terrestre un gran pepino un gran pepino de mar la aspiradora del robot lo atrapa y entonces el robot encuentra una estrella de mar inusualmente grande la deposita en el cubo de muestras que luego llevará a cubierta unas horas después el robot ha terminado la búsqueda de seres vivos en el lecho marino y sube a cubierta con él llegan las muestras las criaturas recogidas en aguas profundas la bióloga está entusiasmada estoy contenta con el pepino de mar aunque probablemente sea la única ahora el pepino de mar va a la cámara frigorífica para que mi compañero pueda diseccionarlo por la mañana ¿todavía se mueve? no creo que no logran superar la diferencia de presión y la diferencia de temperatura de más de 20 grados mueren en el camino mientras suben un momento no lo toques pero también es un momento especial para los demás científicos tienen en sus manos formas de vida sacadas de grandes profundidades me gusta es hermoso es exótico extraño como de otro mundo como de otro mundo Tania Strattman sabe que la mayoría de las formas de vida en las profundidades marinas aún son desconocidas para la humanidad hasta ahora todo lo que se sabe es que hay una gran diversidad de formas de vida en los abismos de la zona Clarion-Clipperton algunos expertos suponen que a pesar de las condiciones adversas en las aguas profundas podría haber mayor biodiversidad que en tierra y tal vez Tania Strattman haya traído a cubierta una especie hasta ahora desconocida Sinceramente ni siquiera sé si se trata de una nueva especie por eso la vamos a congelar a 80 grados bajo cero para que mis compañeros del Instituto Seckenberg puedan determinar si es una nueva especie que hemos descubierto o si es solo una especie que yo no conozco puede que solo se encuentre en las profundidades del mar la verdad no lo sé Momentos de felicidad a bordo del Island Pride y también en las lejanas islas de Cabo Verde en el Atlántico los ecologistas de la Antuna se alegran de sus pequeños éxitos Durante las noches de los meses de verano las tortugas marinas vienen a desovar Normalmente tardan 20 años desde que nacen en poder reproducirse Entonces las hembras buscan el camino de regreso al lugar donde nacieron para poner sus propios huevos Si tienen suerte encontrarán una playa de arena para cavar un hoyo y desovar El equipo de la Antuna viene aquí cada noche durante estas semanas y desentierra inmediatamente la anidada para llevar los huevos a su criadero protegido Hay demasiados depredadores seres humanos y animales sin la ayuda de los ecologistas la situación de las tortugas sería muy grave debido a la falta de arena en las playas En el pequeño criadero ahora se viven momentos maravillosos como este casi todas las noches Las crías de tortugas recién nacidas salen de su nido de arena Momentos de felicidad para el equipo de Ana Ahora están saliendo del cascarón Ahí ven a las tortugas bebés Vamos a hacerles algunas pruebas para ver qué tan fuertes son Las pesan las miden Las numeran Llevan un registro preciso de las tortugas Y luego les dan una pequeña ayuda Llevan a las crías con cuidado hasta el mar para que al menos no caigan en las garras de los depredadores en tierra ¿Cuántas son? 28 ¿Y ahora las van a liberar? Sí Ahora las liberamos y les deseamos buena suerte Sin el compromiso y el trabajo de ecologistas como Ana y su equipo la situación de las tortugas sería mucho peor en Cabo Verde Me siento realmente feliz Siempre es un momento muy emotivo y también un momento de esperanza Esperamos que en 20 años estas pequeñas vuelvan aquí a poner sus huevos Eso nos da la fuerza y la esperanza para continuar con este trabajo de conservación Pero todavía queda mucho por hacer para mejorar el estado de los océanos afirma Ana La extracción masiva de arena también tiene consecuencias para la vida marina cerca de la costa Como resultado los peces encuentran cada vez menos alimento y menos posibilidades de desovar Los pescadores consiguen cada vez menos pesca y tienen que ir cada vez más lejos Pero al menos Ana se enorgullece de que la pesca que se practica aquí es sostenible Sin pesca de arrastre de fondo Sin redes que se extienden por kilómetros sin capturas incidentales Aquí se pesca para cubrir necesidades individuales La pesca del día Un atún alcanza para alimentar a varias familias Este tipo de pesca no daña los océanos Sin embargo en los mares se perpetran auténticas barbaridades con la pesca Un tercio de todas las poblaciones de peces están sobreexplotadas según la Organización Mundial de la Alimentación Grandes flotas pesqueras equipadas con alta tecnología están vaciando los océanos Las cuotas de pesca establecidas legalmente no se respetan Una enorme flota de barcos industriales chinos navega por todo el mundo Pasan meses en alta mar llenando sus cargueros del mar directamente a la bodega de los buques Reciben subsidios estatales de miles de millones de dólares que alientan este saqueo de los océanos Estos buques chinos especializan en la pesca de calamares a los que atraen de noche con potentes luces Recorren principalmente el océano índico y la costa de Sudamérica Fuentes de luz en la costa de la Patagonia fotografiadas desde el espacio son los rastros de buques chinos pescando calamares Las autoridades no pueden hacer nada apenas hay controles Fuera de las aguas soberanas nacionales no tienen competencia En el verano de 2021 Greenpeace viajó durante meses por el océano índico para documentar la sobrepesca y la pesca ilegal Ahora se han vuelto a usar redes de deriva fueron prohibidas por la ONU hace 30 años pero hemos podido documentar que en el océano índico hace apenas unos meses se desplegaron redes de kilómetros de extensión Estos son los denominados muros de la muerte filamentos muy finos a menudo hechos de nylon que en un primer momento no son visualmente perceptibles para peces ni para muchos otros animales marinos flotan por kilómetros y kilómetros en las profundidades de los mares y atrapan todo lo que nada en el agua Estas redes no solo capturan las especies objetivo como el atún o el pez espada sino también tortugas delfines ballenas tiburones rayas y muchos otros animales que no les interesa pescar y que en última instancia llegan a bordo como captura incidental no deseada evaluación de la campaña a la sede de Greenpeace los activistas saben desde hace mucho tiempo que en altamar no hay leyes que valgan la pesca ilegal la sobrepesca y los métodos de pesca destructivos ponen en peligro la vida en los océanos Las últimas cifras de la Organización para la Agricultura y la Alimentación muestran claramente que el 60% de las poblaciones de peces comestibles del mundo han sido explotadas hasta sus límites biológicos y entre el 30% y el 32% están gravemente sobre explotadas Esto significa que se extrae más de los ecosistemas se pescan más peces en los océanos de los que pueden reproducirse biológica y naturalmente Si se sobrepesca y las poblaciones de peces no se pueden renovar esto tiene un impacto directo en los pescadores como en el mar báltico occidental Al norte de Quil padre e hijo están buscando formas de asegurar el futuro de los pescadores artesanales alemanes Un estudio reveló que el arenque está amenazado y el bacalao prácticamente ha desaparecido en las aguas del mar báltico Estas son especies que se han pescado durante años aquí como resultado la Unión Europea prácticamente ha prohibido la pesca de ambas especies Ellos pueden continuar pescando porque hace tiempo que cambiaron a otras especies que no están amenazadas y porque pescan de manera sostenible siempre fuimos pescadores desde tiempos inmemoriales si se tiene pasión es el mejor trabajo que existe mide a su alrededor libertad aire fresco es maravilloso sin estrés sin gente molesta En realidad no tienen motivos para reírse pues el oficio de pescador artesanal se está extinguiendo en el mar báltico pero están determinados a continuar a su manera solo con redes de enmaye Soy uno de los pescadores con más años de experiencia a bordo y mientras pueda seguir pescando mientras conserve mi licencia y me lo permita la salud lo haré Durante décadas el bacalao y el arenque también fueron el objetivo de los maya sin embargo en los últimos 20 años se han dado cuenta de que cada vez hay menos Ahora la población de bacalao en el mar báltico occidental es tan baja que algunos científicos creen que nunca se recuperará Por eso los maya hace años se plantearon pescar solo peces con poblaciones suficientes Esta es una platija Todo el mundo la conoce De un lado blanca y muy resbaladiza Tan resbaladiza como una anguila Bien Adentro Y por cierto aquí tenemos un pinger para ahuyentar a las marsopas Se escucha el sonido Muy débil ahora Hay uno aquí y otro al final Están sincronizados Tiene que haber uno cada 200 metros y ahuyentan a las marsopas para que no se acerquen a las redes Los maya se propusieron la misión de pescar de manera sostenible y solo tanto como necesiten para sobrevivir Pero tienen dificultades con las regulaciones de la Unión Europea Este es demasiado delgado No tiene carne ¿Para qué nos lo vamos a llevar? No lo entiendo Y nosotros tenemos guantes No tocamos a los peces Esto viene de la pesca de arrastre Según la ley tenemos que llevarnos todo lo que pescamos Solo para que se calcule en la cuota Porque de todos modos están muertos Ese es el argumento de esta ley No lo entendemos Tendríamos que llevarlo con nosotros Pero no lo hacemos ¿Por qué debería hacerlo? Honestamente no tiene sentido Al menos para nosotros El problema de esta ley es que equiparó la pesca de arrastre con la pesca con redes de enmaye Y eso no tiene sentido Los pocos peces que pescamos que son demasiado pequeños como este no nos los llevamos con nosotros Nos negamos a hacerlo Lo que hacemos es pescar con mallas más grandes El tamaño de nuestras mallas es un 10% mayor de lo que especifica la ley Así nuestra pesca es de muy buena calidad y los peces mucho más grandes Ahora mismo nuestra profesión se está criminalizando y ese no puede ser el camino correcto Cuidado Ahora habrá sangre La pesca de arrastre es la culpable del problema Grandes buques pesqueros internacionales surcaron el mar báltico durante años y pescaron todo lo que el mar producía La pesca sostenible y la venta directa a los consumidores se ha convertido en el lema de los maya y es posible gracias a la app Fish Farm Kuta Ahora escribiré en la app que enseguida vamos a vender el pescado ¿Qué tenemos? Tenemos caballa tenemos rodaballo y platija No llegamos a las 10 Voy a corregirlo De las 11 a la 1 Tarda unos segundos y ya está en la web Fish Farm Kuta Ahora vuelvo a cargar la página y la dirección Schoenberg Fritz Hofbeck Allá nos dirigimos Caballa Rodaballo Platija hasta la 1 Muy bien La solución es comprar lo que se obtiene en el lugar en el que se vive Quizás solo haya papa y repollo blanco pero solo así salvaremos el mundo Esa es la solución No necesitamos grandes buques portacontenedores Justo viene uno allí Así no se esparce toda esa basura por el mundo sino que consumimos lo que haya aquí y además estos son productos excelentes Esta es la contribución de los maya para salvar los mares Si todos hicieran como ellos los océanos no estarían en crisis y tampoco el oficio de los pescadores Tras la segunda guerra mundial había 3 mil barcos pesqueros en la costa báltica de Schleswig-Holstein Hoy solo quedan varias decenas de pequeños pescadores que intentan sobrevivir en su profesión mediante una pesca sostenible con redes de enmalle Mientras grandes buques industriales con enormes redes navegan sin escrúpulos por los océanos La familia maya lleva pescando por ocho generaciones pero ahora no saben por cuánto tiempo más podrán continuar Queremos una caballa y dos platijas ¿Estas? Sí, esa está muy bien Y dos platijas de tamaño mediano Sí, y eso es todo Muy bien Son 13 euros Puede suceder que no pesquemos nada durante tres o cuatro días porque sople viento en el mar báltico y no podemos salir al mar Entonces hay que aceptarlo no queda otra No somos un supermercado Solo podemos vender si hemos pescado algo Si los peces peligran la salud de los océanos también peligra Pero la sobrepesca es solo uno de los problemas Alexandra Cousteau denuncia que la sobreexplotación desenfrenada daña los océanos y en última instancia nos perjudicamos los seres humanos Pues los océanos cubren el 71% del planeta producen la mitad del oxígeno que respiramos y absorben enormes cantidades de CO2 Explica la nieta del explorador marino Jacques Cousteau Todavía tenemos la oportunidad de cambiar la forma en que pescamos podemos imponer una moratoria a la minería en aguas profundas Tenemos la oportunidad de desarrollar en los océanos la agricultura regenerativa especialmente con algas bosques enteros de ellas que crezca en todos los mares del mundo Tenemos que recuperar los bosques de manglares en las costas Todavía tenemos la oportunidad de reconstruir los océanos y devolverles la vida Alexandra Cousteau ha creado una fundación Oceanos 2050 con el objetivo de reconstruir el hábitat oceánico Ella y otros ecologistas marinos exigen acabar con la imprudencia la falta de respeto por la vida marina y la codicia ilimitada Debemos dirigirnos hacia un cambio muy claro en pos de la conservación marina y dejar atrás la explotación de los océanos Claro que necesitamos los recursos que nos brinda el mar pero tiene que hacerse de manera regulada y con responsabilidad ambiental y debemos evitar todos los daños que sean posibles Es urgente En algunos lugares ya es demasiado tarde En otros aún tenemos cierto margen de maniobra solo nos queda esperar que nuestros mares tengan un futuro porque el nuestro como humanidad depende directamente de ellos Los desconocidos hábitats avisales Recién estamos comenzando a comprender lo que realmente sucede en las profundidades marinas y cómo influye en la vida sobre la tierra Urge impulsar la transición energética y frenar el cambio climático pero ¿vale la pena asumir el riesgo de extraer minerales en aguas profundas? Necesitamos inmensas cantidades de metales para alcanzar estos objetivos y tenemos que obtenerlos de alguna parte Por supuesto que el reciclaje es fundamental pero no será suficiente para lograr el cambio en las próximas décadas Se necesitan nuevas fuentes de metales En nuestra empresa creemos que como pronto podremos iniciar la minería comercial en aguas profundas en 2028 Casi seis semanas de expedición en las profundidades del mar El viaje del Island Pride está llegando lentamente a su fin Los científicos han analizado medido observado y reflexionado mucho Y aunque los resultados finales solo estarán disponibles tras evaluar las muestras en los laboratorios en tierra Los investigadores ya saben que difícilmente podrá evitarse la explotación de las profundidades marinas Creo que sucederá en algún momento Queremos desarrollo crecimiento y mantener un alto nivel de vida Y esto debería ser así para toda la población mundial Pero para eso necesitaremos metales Visto así las empresas siempre seguirán investigando y tratando de aprovechar este tesoro Si no lo hacemos los europeos entonces tal vez lo hagan los asiáticos Pero creo que llegará el momento en que la minería submarina se lleve a cabo Esto es lo que tenemos que sopesar como sociedad ¿Vale la pena infringir este gran daño a largo plazo que tendrá un impacto mucho más allá de nuestras generaciones? Hablamos de extensiones enormes Si continuamos consumiendo estos metales como hasta ahora y no logramos una economía circular sostenible entonces en 50 o 100 años también tendremos áreas marinas profundas como toda la zona Clarion-Clipperton completamente destruidas Estamos hablando de la destrucción de un área de 3.000 por 1.000 kilómetros Un área gigantesca tan grande como Europa Hay que ser conscientes de ello ¿Vale la pena Gracias por ver el video.